Para la ley de horas públicas y en específico el reglamento de ley de horas públicas define así el precio unitario, pago que debe cubrirse el contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Concepto terminado, concepto pagado, así es como lo está definiendo. Y en este alcance de concepto de trabajo dice el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos, el cómo lo voy a hacer. Con los programas de trabajo hablamos de rendimientos, acuérdense que los programas miden tiempos y los tiempos se definen por el rendimiento y el volumen de obra. Costos vigentes de materiales, el con qué lo voy a hacer, materiales y equipos de construcción, recursos humanos, la mano de obra, mano de obra especializada. En conformidad con las normas determinadas, cuando habla de normas determinadas estamos hablando de las normas de especificaciones, que algunas son generales y otras son particulares. La calidad de la obra, la calidad de los materiales va a definirme la calidad de la obra. Muy importante, eso es lo que espera el cliente, una calidad del trabajo. Así es como lo define nuestra normatividad del reglamento de ley de obras públicas, lo que es el precio unitario. Aunque algunas definiciones ya las conocemos, vale la pena recordarlas. ¿Qué es la obra? Obras son los trabajos contratados que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar o demoler, de acuerdo a lo fijado a un proyecto. Así es como definimos lo que es una obra. ¿Qué es el concepto de trabajo? Concepto de trabajo, punto de partida. Es el conjunto de operaciones e insumos que, de acuerdo con las especificaciones respectivas, integran cada una de las partes de una obra, en que ésta se divide convencionalmente para fines de medición y pago. Constituyense una descripción resumida de los trabajos que se van a realizar, donde se especifican brevemente, pero con claridad, para definir y delimitar plenamente los alcances del concepto de trabajo. Y aquí hago un pequeño alto, porque vale la pena esto y esto es importantísimo. Todos los problemas que se nos suscitan en las obras empiezan con el concepto de obra, su alcance. Si no lo tenemos bien claro, si no conocemos perfectamente cuál es el alcance del concepto de trabajo, o si es un concepto muy general que se va a prestar a la interpretación, como lo decimos comúnmente allá en obra, ya valió. Porque dependiendo de qué lado del escritorio te encuentres, le vas a dar una interpretación. Y normalmente la interpretación del concepto de trabajo se la vamos a dar en base a nuestros intereses. Si soy el supervisor, seguramente te voy a decir el todo incluido. Pero si tú eres el contratista, seguramente vas a decir no. Aquí hay extraordinarios. Entonces, la idea aquí, señores, muy importante. Hay que tener bien claro qué es el concepto de trabajo. Como bien lo dice en esta pequeña definición, es un conjunto de operaciones e insumos de acuerdo a sus especificaciones respectivas. Es qué vamos a hacer, con qué lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. Dice, constituyense una descripción resumida de los trabajos. ¿Qué voy a hacer? La actividad misma. Suminoso y fabricación de una puerta, colado de una losa, fabricación de un muro X. Es la actividad. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? Materiales e insumos de obra. Equipos de construcción. Lo que vayan a necesitar para hacer esa actividad. O sea, el con quién lo voy a hacer, mano de obra. Y no puede ser cualquier mano de obra. Tiene que ser una mano de obra calificada, si es posible, certificada, que cuente con una calidad. ¿Con quién lo voy a hacer? Y el cómo lo voy a hacer. El sistema constructivo. Y ese punto es bien importante. Hay que, no solamente trata de conocer el sistema constructivo, sino hay que dominar el procedimiento constructivo. Porque en el procedimiento constructivo siempre van a existir otras actividades que por sí mismo la descripción de la actividad no la dice. El cómo lo voy a hacer, hay que conocer el sistema constructivo. Y todo esto, como bien lo dice en el texto color azul, debe ser claro, preciso y bien delimitado. Un concepto de trabajo no se puede prestar a la interpretación. Es aquí donde empiezan los problemas en la obra. Unidad de obra. ¿Qué es la unidad de obra? Es el patrón de medición utilizada como base para cuantificar cada concepto de trabajo para fines de medición y pago. Es con lo que cuantificamos, es con lo que medimos y es con lo que nos pagan. La unidad de obra. Es importante volverlo a recordar porque manejamos tantas unidades que a veces nos confundimos. Ya no sabemos si estamos hablando metros cúbicos o metros cuadrados. O si es pieza o si es tonelada. Entonces, sí hay que tener bien claro las unidades que estamos trabajando. ¿Qué es una partida? Una partida de obra. Se da este nombre a cada una de las cantidades parciales que contiene un presupuesto de obra. Cada parcialidad se define por las actividades que por su afinidad particular ejecutar las agrupamos. Las partidas de obra es el resumen de lo que es nuestro presupuesto. Cada partida hay infinidad de conceptos de trabajo que se agrupan por su afinidad. Es el resumen de lo que sería nuestro presupuesto de obra. Cantidad. Es el número de veces que se repite la unidad de un mismo concepto de trabajo de la obra. Volumetría. Volumen de obra. ¿Cuánto es lo que vamos a hacer? Cantidades de obra. Podemos decir que aquí manejamos la filosofía del precio unitario. Una filosofía que decimos que todo precio debe dejar una utilidad. Para eso estamos en la empresa. Para eso estás en tu empresa. ¿Para qué? Para que te deje una utilidad nuestra actividad que es la construcción. Debe dejar una utilidad. Los precios deben dejar satisfecho al cliente y a la empresa. Nosotros prestamos un servicio y el cliente espera recibir un producto con calidad. El cliente debe estar satisfecho. El cliente pagó por recibir un producto con calidad y nosotros a su vez ganamos una utilidad. Por eso decimos debe dejar satisfecho al cliente y a la empresa. Los precios deben estar satisfecho. Los precios deben estar dentro del mercado. Los precios deben estar satisfecho. Y me queda claro. Y me queda claro. Eso lo puedo controlar. Pero hay incontrolables. Hay cosas que no los puedo controlar. En nuestra actividad de la construcción, afortunado o desafortunadamente, tenemos esos elementos como puede ser la topografía, la geología, aspectos legales, laborales, el clima, oferta, demanda. Son aspectos que no podemos controlar. Haciendo una investigación nos permite tratar, pero no lo podemos controlar en su totalidad. Sabemos de antemano que nuestra actividad está expuesta muchas veces al clima. Es decir, nuestra actividad es a la intemperie y estamos expuestos a un clima. Nos toca temporada de lluvias y nuestros rendimientos bajan. O no sabemos en qué momento se va a soltar a llover. Entonces, no lo podemos controlar. Aspectos laborales, recuerden que hay aspectos legales de las obras que muchas veces no están a nuestro alcance. Y bueno, ahí estamos sufriendo con esos temas. Por otro lado, tenemos factores de consistencia que ya conocemos, que ya sabemos. En este caso, los directos. Yo ya sé cuánto cuesta la mano de obra. Yo ya sé cuánto cuesta los materiales, los equipos. Esos elementos ya sé cuánto me cuestan. Eso sí los puedo ver. Ahí están, son consistentes. Y nuestros indirectos. ¿Cuánto me cuesta tener abierta la oficina? Y todos esos cargos, todos esos gastos que hacemos en las oficinas, que no van directo a la obra, pero que son necesarios para poder ejecutar la obra. Pues son gastos que ahí están y que lo sabemos perfectamente, ¿no? Cada, tú sabes perfectamente cuánto cuesta tener tu oficina abierta. Entonces, son factores que se tienen que analizar y que deben de estar incluidos dentro del precio unitario. ¿Cómo se compone, cómo está armado el precio unitario de un concepto de trabajo? Por un lado, lado izquierdo, está conformado por el costo directo. Por el lado derecho, tenemos el factor de sobrecosto. ¿Qué son los costos directos? Por definición, el costo directo es lo que me cuesta realmente hacer la obra. ¿Cuánto cuesta la obra? Y esa está compuesta por mano de obra, por materiales y las maquinarias. Son los insumos del costo directo. Y en la cual, en la mano de obra, tenemos que incluir todas las obligaciones sobrepatronales, a lo cual los patrones están obligados. Y los materiales, en la cual incluye todos los cargos que se le deben de considerar al material, que van desde la adquisición hasta, ¿cuánto me cuesta? Que me lo lleves hasta el sitio de los trabajos. Y las maquinarias, ¿no? Si son propias o son rentadas, bueno, pues entonces ahí cambian los precios y eso lo tenemos que considerar. En el caso del factor de sobrecosto, son todos esos gastos que hace la empresa, pero que no van directamente a la institución de la actividad. Pero son gastos necesarios que tenemos que llevar a cabo. Esto lo compone lo que son los gastos indirectos de oficina central y oficina de campo. Ya lo habíamos platicado al inicio. ¿Cuánto me gasto por tener abierta la oficina central? ¿Cuánto me va a costar tener abierto el camper allá en la obra? Todos esos costos se tienen que incluir. El financiamiento, como ya hemos dicho, el financiamiento, nos volvemos financieros y hay que financiarle parte de la obra al cliente, al dueño. Pues en ese momento también hay que cobrar un interés por ese financiamiento. Lo que más nos interesa, la utilidad, cuánto queremos ganar, va incluida en ese factor de sobrecosto. Y hasta aquí llegaríamos, para aquellos que están en la obra privada, llegaremos hasta aquí la utilidad. La suma de todos los elementos nos da el precio unitario. Para aquellos que están en la obra pública, estaríamos incluyendo los adicionales. ¿Qué son los adicionales? Pues son cargos o impuestos por parte del gobierno. Estos pueden ser locales, pueden ser federales. Y bueno, pues hay que considerarlos en el precio unitario. La suma ya de todos estos nos daría el precio unitario. Empecemos a platicar con los materiales. Los costos directos de los materiales. Aquí lo importante, el objetivo específico en este tema de los materiales, que tengamos conocimiento de todos los precios que se deben de considerar en los costos de los materiales. Para ello, platicaremos factores que influyen en el costo de los materiales, tipos de materiales, definición del presupuesto de obra, materiales básicos, integrados o finales, que pueden ser también los fabricados. Y por ahí les mostraré un pequeño ejercicio. Empecemos por la definición de los materiales. El costo directo por materiales son las erogaciones para adquirir, producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de un concepto de trabajo que cumpla con las normas de calidad y especificaciones. ¿Cuánto le cuesta la empresa? ¿Cuánto se gasta la empresa por adquirir o producir materiales necesarios para el concepto de trabajo? Y que cumplan con las normas de calidad y especificaciones. Lo mencionaba hace un rato. Normas y especificaciones se refiere a la calidad. Una cosa es adquirir y producir un material y otra cosa es que eso que producimos cuente con una calidad. Y para que cuente con una calidad debe de cumplir con ciertas especificaciones. Especificaciones que nos da el cliente en base a sus necesidades, pero también hay otras especificaciones que son las normas y que hay que cumplir con las normas. Por ejemplo, un cableado tiene que cumplir con una normatividad, una norma oficial mexicana. ¿En qué sentido? Pues en los aislantes. Sabemos de antemano que al paso de la corriente se calientan. Y si no hay una buena aislante, pues por ahí empiezan los incendios muchas veces en las obras. Entonces, ese aislante debe de cumplir con una norma. Por ejemplo, la instalación de algunos muebles. Hoy en día cada vez nos piden que sean eficientes en sus consumos. Entonces, hay ciertos muebles que deben de cumplir también con una norma. Eficientes en el consumo de agua, de luz. A eso nos referimos como las normas de calidad. Y ojo, la calidad cuesta. Y eso hay que transmitírselo al cliente. La calidad cuesta. Si usted quiere que no le cueste tanto, pues entonces vamos a tener que bajar la calidad. Y eso implicaría que a lo mejor le va a salir más caro con el tiempo. Esos son los materiales. ¿Cómo calculamos el precio de los materiales? En nuestra norma de obra pública nos dice que los materiales van a ser igual a PM, que representa el costo básico unitario vigente en el mercado por unidad de material puesto en el sitio de los trabajos. Hasta allá, hasta donde estamos chambeando. Hasta allá. ¿Cuánto me cuesta que me llevan los materiales hasta allá? Y CM representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cantidades, volumen, cuánto es el volumen de obra lo que vamos a ejecutar. PM es el costo básico, como dijimos, unitario de mercado puesto en el sitio de los trabajos. ¿Y qué incluye este costo? Bueno, pues este costo incluye la adquisición, los acarreos, las maniobras, los almacenajes y las mermas. Todo esto puesto en el sitio de los trabajos plenes. No solamente se trata, ojo, de levantar la bocina y preguntarle al proveedor cuánto me cuesta la tonelada de varilla. Ese es el valor de adquisición. ¿Cuánto me cuesta que me lo lleves hasta allá? Y eso incluye, a lo mejor hay que acarrear, hay que bajar, va a haber mermas. Es decir, se va a perder material en ese trayecto y en esa actividad. Todo eso yo lo tengo que considerar. ¿Cuál es el consumo de materiales CM? En este punto, muy importante, porque aquí sí lo tengo que debir entre lo que es privado y lo que es público. Para aquellos que están en el sector público, nos dice que en caso de la descripción del concepto de precio unitario, especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares. Entendiendo por estos aquellos materiales que cumplan con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía del servicio. Para aquellos que estamos o hemos sanado en la obra pública, el manejo de las marcas es muy importante. De entradita, la dependencia de gobierno no maneja marcas ni anda promoviendo marcas. Está prohibido. Sin embargo, en los conceptos de trabajo aparece la marca. Cuando aparece la marca del concepto de trabajo, no quiere decir que es la que tengo que utilizar. Aquí lo dice perfectamente. Se utilizará como una referencia. Si voy a utilizar una marca patito, tengo la posibilidad de utilizar la marca patito, bueno, pues que esa marca patito cumpla con las especificaciones de la marca que se hace referencia, que se está mencionando. Debe ser igual o mayor. Si en caso de que la dependencia quiere que utilicemos esa marca, entonces nos las tiene que decir en las bases de licitación. Y ojo, muy importante, para aquellos que estamos en el sector público, en junta de aclaraciones, levanten la mano, ahí está el tip, levanten las manos. Si el catálogo de conceptos te dice marca y si las bases no te mencionan nada, no hay que dejarlo. Pregunta obligada en la junta de aclaraciones. La marca que me estás diciendo aquí es una marca que solamente se va a usar como referencia y hay que darle el marco normativo según el artículo 193 del reglamento. Cuando se menciona, simplemente se maneja como una referencia. ¿Quieres que lo utilice la marca? Perfecto. Debe de quedar estipulada en las bases o en esa acta de junta de aclaraciones. Para aquellos que también estamos trabajándole para el sector privado, ahí no tenemos problemas. Porque ahí, ya sea que el cliente nos diga la marca que quiere, yo quiero una pintura Comex Pro 1000, ya el cliente nos está diciendo cuál es la que quiere. Y ahí sí, tenemos que utilizar la marca. O nosotros, como también llega un momento en que nos volvemos asesores del cliente, o le proponemos marcas. En el sector privado, afortunadamente, no tenemos ese problema. Manejamos la marca, queda especificada, ya sea del cliente o con nuestra asesoría, y se fija la marca. ¿Qué factores influyen en los costos de los materiales? Bueno, pues influyen las fletes, las maniobras, las instalaciones, los desperdicios, y lo que conlleva cada uno de estos. No es lo mismo llevarte la tonelada de cemento en una zona urbana, que está a dos, tres kilómetros dentro de una zona urbana, a llevarlo fueras de la ciudad, donde a lo mejor tu proveedor está a 10 o 15 kilómetros de distancia de tu obra, pues seguramente te va a cobrar el flete. Ya se incrementa tu precio. La regla es clara. Los materiales puestos están en el sitio de los trabajos. Y si son materiales de descarga, si llevamos cinco millares de bloques, alguien los tiene que descargar. Y seguramente tu proveedor te va a decir, pues ahí por lo menos le das para el chesco al machetero, ¿no? Ya te costó un poquito más, nomás por el hecho de descargar, ¿no? Existen mermas en los materiales. Lo que se pierde de material, desde el momento en que sale del proveedor, hasta cuando llega a tu obra. En ese lapso hay pérdida de material. Hay materiales que no se pierden. A lo mejor el blog no llega a tener tanta merma. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de materiales a granel? Grava, arena, que son materiales de petate, que son materiales que son a granel, que llegan, te lo tiran, y tú cuando lo tomas, lo recoges, pues seguramente ya hubo una merma mayor, se perdió. Eso también lo tenemos que considerar en los cursos. Es muy importante considerar esa parte. Hay que checar, hay que considerar también en los materiales, si algunos materiales incluyen o no oliva, si requerimos de algunos equipos o maquinarias para maniobras de carga y descarga, ¿cuánto me va a costar ese equipo? Transportes especializados, descuentos por pronto pago, plazo de pago y tiempos de entrega, al igual que la marca y calidad que ofrece el proveedor. Aquí estamos hablando de nuestros proveedores. ¿Qué nos ofrece el proveedor? Especificaciones del material, características físicas, mermas, rendimientos de los mismos, y la unidad, que no se nos debe olvidar, que estamos utilizando. Son elementos que tenemos que considerar. Aquí te damos un pequeño tip de lo que podría ser un control de tus materiales. ¿Cómo controlarlos empezando desde cuál es el insumo? ¿Qué unidad vas a manejar? ¿Precio de adquisición? ¿En cuánto me lo está vendiendo el proveedor? ¿Hay descuentos? ¿Cómo lo negocio con él? ¿Con el proveedor? ¿Fletes, acarreos y maniobras? ¿Las mermas? ¿Cuánto se pierde de material? Pequeño tip, pequeño tabulador, que igual te puede servir precisamente para llevar ese control y dejar bien claro cuánto te está costando cada cosa, y al final del día nos va a dar el costo total de los materiales puestos en la obra. Ojo, que no se nos olvide. Es puesto en el sitio de los trabajos. La experiencia nos ha enseñado que a veces hay un error que cometemos es que damos precios de adquisición. Y desafortunadamente nos ha enseñado cuando eso de que aplícale el factor más vale que sobre y no que falte y lo aumentamos un 10%, un 5, un 10%. O sea, ¿cuánto lo aumentamos? Pues aumentale un 10, más vale que sobre y no que falte. Pero en realidad no sabemos si ese 10 a lo mejor no fue suficiente o ese 10 ya encadeció la obra. No lo sabemos. Es mejor un análisis. Aquí tú, como lo verás, tienes ese tip ahí para que tú puedas considerar los costos lo más cercano a la realidad. Hay que recordar que existen tipos de materiales en las obras. Unos por su uso en edificaciones, albañilerías, los que ya conocemos como los básicos, los que nosotros adquirimos y producimos y por el otro lado, por su fabricación. Son materiales ya elaborados o semielaborados. Ambos tienen que cumplir con ciertas normas y ciertas especificaciones. Los que nosotros producimos, yo puedo comprobar su calidad. Su calidad. Pero en los fabricados, yo no puedo garantizar su calidad. Suminicio y colocación de una lámpara. Lámpara LED. Las que hoy en día se están usando para eficientar el consumo de energías. Nosotros no fabricamos materiales. Tú no fabricas materiales o no fabricas una bomba de agua, que es un equipo de instalación permanente. Nosotros simplemente lo adquirimos y lo colocamos. Y eso es todo lo que le estamos cobrando al cliente. Esos materiales también tienen que cumplir con ciertas normas y ciertas especificaciones. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo sé que cumple con una norma oficial mexicana? Ah, bueno, pues con los certificados de calidad. Con el certificado que te da el proveedor. Con eso garantizamos que tiene una calidad. Hay materiales fabricados que para cumplir con las normas hay que solicitarle al proveedor que me entregue, que me dé el certificado que ese material cumple con una norma. Y por el otro lado, bueno, pues los materiales que usamos como básicos, tener todo lo, el conocimiento y la experiencia para utilizar esos materiales y garantizar una calidad. Hay que recordar que existen materiales permanentes y temporales. ¿Y eso quién me lo dice? Me lo dice el sistema constructivo. Hace rato lo mencioné, el cómo lo voy a hacer. Y dije, ojo, esto es importante. El sistema constructivo no solamente se trata de conocerlo, se trata de dominarlo. Y si no lo conocemos y no lo dominamos, pues para eso están los especialistas, que vengan y que me lo digan cómo se mide, cómo se paga y cómo se cobra. ¿Qué son los materiales permanentes? Son todos aquellos materiales que forman parte de la obra. ¿Qué son los materiales temporales? Son todos aquellos materiales que necesito, pero que no forman parte de la obra. El ejemplo más claro, un andamio, una cimbra. Yo necesito de madera para poder hacer una cimbra y poder colar, pero la madera no forma parte de la obra. Entonces, necesito ese material y lo calculo en base a su vida útil. El N veces que lo puedo utilizar. Y entonces, prorrateo su valor en el concepto de trabajo. Pero los tengo que conocer. Solamente el sistema constructivo me va a decir que otros materiales, aparte de los permanentes, existen y que debo de considerar. Y también ahí ha sido un error muy común que no consideramos los materiales temporales porque desafortunadamente desconocemos el sistema constructivo, el cómo se hace. Y por ende, nos quedamos cortos en nuestro precio. Y después, allá en las obras, las andamos pagando. ¿Qué hay que investigar en cuestión de materiales? Empecemos por un catálogo de conceptos que nos entrega el cliente. Tenemos una volumetría ya. Y a partir de eso, empezamos a buscar información. Empezamos a ver qué materiales necesito. ¿Qué materiales son los que más pesan en la obra? Recordemos que en una obra, a veces cuidamos más los centavos y descuidamos los pesos. Hay que tener bien claro, cuando hacemos una explosión de insumos, aquí la idea es para identificar qué materiales pesan más en la obra. Hay unos materiales que tienen un peso fuerte en el costo total de la obra. Y si en cambio terminamos cuidando otros materiales que pensamos que esos son los que pesan más. Para eso es la explosión de insumos. Para ver qué materiales son los que pesan más y poder hacer, empezar a cuidarlos desde el momento en que empezamos a hacer el presupuesto. Hay búsqueda de precios. Afortunadamente tenemos mucha información de sentido. Hay muchas fuentes de información. Hay empresas especializadas en eso. Revistas especializadas. Afortunadamente hay de todo. O sea, tenemos información. Y si no está, dicen que para eso está Zangoble. Ahí encontramos todos también. Pero ojo, ¿eh? Ojo, muy importante. Al final de cuentas, sea cual sea tu fuente de información, termina siendo un parámetro. Es un parámetro. Es un punto de partida. Tenemos que hacer más investigación de mercado. Cometemos muchos errores comunes. ¿Como cuáles pueden ser estos? Bueno, pues el no considerar fletes, maniobras, almacenajes y seguros. No efectuar una investigación de mercado local. Todas las empresas tenemos nuestro proveedor cabecera. Pero vale la pena ver qué existe alrededor de nuestra obra. Unos 500 metros a la redonda. ¿Qué proveedores hay? A lo mejor puede haber proveedores que nos pueden dar la sorpresa. Te dan buen precio, buena calidad y pronta respuesta. Eso nos pueden ayudar muchas veces en la obra. Le llamamos nosotros los proveedores emergentes, ¿no? Interpretación equivocada de las especificaciones del material. No nos cayó bien el 20, no leímos bien o no le entendimos bien cuál era la especificación. Y terminamos traiendo un material que no era el que se requería. Proveedores inadecuados, la unidad en la que estamos trabajando. Falta de conocimiento en el procedimiento constructivo. Como lo decía y lo vuelvo a reiterar, y es un punto bien importante. No basta con conocerlo. Hay que dominar el procedimiento constructivo. Ojo, tampoco somos todólogos. Ni se trata de eso. Pero si hay un procedimiento constructivo que no conocemos, no te preocupes. Para eso están los especialistas. Lo traemos, lo sentamos y que nos diga cómo se mide, cómo se paga y cómo se cobra. Pero es importante dominar el procedimiento constructivo. La falta de este puede causar muchos dolores de cabeza. No considerar las condiciones particulares del proyecto. Interpretación equivocada de los planos. Falta de croquis o planos auxiliares. No considerar las experiencias particulares, es decir, los desperdicios, las calidades. Muy importante, a veces no. Si no lo consideramos, nos podemos quedar cortos. Errores por falta de metodología, omisión de otros materiales, errores aritméticos o el no considerar el IVA como tal. Cuando hablaba, me regreso tantito, omisión de otros materiales auxiliares, pues hay que considerar que existen conceptos o materiales que sirven de base para otros. Pero como no leímos bien o no preguntamos, no conocemos bien el procedimiento constructivo, pues resulta que hay otros materiales o esos conceptos que no consideré. Todos esos materiales que forman parte o que son la base de otros conceptos, no los consideramos y cuando estamos en obra, ahí empezamos a sufrir. Porque son materiales o son conceptos que se requieren para hacer otros conceptos. Entonces, ¿eso quién nos va a definir? Procedimiento constructivo. Y un ejemplo así, muy sencillo, el hecho de hacer un colado de concreto, un F-250, pues de entrada, ¿qué necesito? Ah, pues yo necesito material. ¿Qué voy a hacer? La actividad. Un colado de concreto F-250 para cimentación. ¿Con qué lo voy a hacer? Ah, pues lo voy a hacer con ciertos agregados que son arena, cava. ¿Necesito cemento y necesito agua? Necesito un equipo, una revolvedora. ¿Ese es el con qué lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Pues una cuadrilla de trabajo. Mi cuadrilla que está compuesta mejor de un cabo, un albañil y unos chalanes. ¿Qué necesito? La mano de obra. ¿El cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, entonces ya aquí ya viene el procedimiento constructivo. Es decir, ¿cómo hago una mezcla homogénea para que tenga un F-250 de resistencia? Pues un pequeño ejemplito de lo que podría ser, ¿no? Te dejo aquí unas pequeñas estrategias para ir cerrando el tema de los materiales. Unas pequeñas estrategias que consideramos que son las más importantes. Seguramente ya en tu empresa, ya en tus propias estrategias, seguramente van a haber más. Pero estas son las que consideramos las más importantes. Controlar costos, rendimientos, cantidades, calidad y proceso constructivo de los recursos durante la obra. Cuando menos los mismos de la propuesta. Los que propusimos, con esos tiene que cerrar la obra. Ni son más, ni son menos. Hay que controlar sus costos. Decía hace un rato, hacemos una explosión de insumos y vemos qué materiales son los que más pesan en el costo total de la obra. Y en esos es donde vamos a cuidar su costo. Vamos a cuidar sus rendimientos. Vamos a cuidar su calidad. Porque es ahí donde está el mayor costo de la obra. Hay que checar entradas y salidas de los recursos de almacén. Muy importante. Hay que cuidar el almacén. Si controlamos el almacén, estás controlando el avance de costo de la obra. ¿Y por qué digo esto? Pues porque así como llegan todos los materiales al almacén, del mismo almacén salen a la obra para hacer una actividad. Entonces, si me llega una cierta cantidad, ya desde ese momento sé cuánto va a ser el avance de obra. Y para qué va a ser, qué actividad se va a realizar. Y por ende, ya tengo uno aproximado de lo que voy a cobrar al final del periodo. Si se controla el almacén, controlan la obra. Tener la calidad requerida y el alcance del concepto de trabajo desde la primera vez y sin detalles. A la primera debe de quedar bien hecho tu concepto de trabajo. No, debe ser claro. Debes de entenderlo bien. Porque el hecho de que termines, te vas y luego me digan que está mal y te hago regresar, nada más el hecho de regresar ya le costó a la empresa. Los conceptos se deben de entender a la primera. Debemos de tener bien claro su alcance. Y a la primera debe de salir. El hecho de regresar y corregir ya implicó un gasto que no estaba considerado. La siguiente, revisar el costo y el uso de los materiales temporales. Hay que leer perfectamente el procedimiento constructivo, verificar qué materiales son temporales y esos ver sus rendimientos y su vida útil para podernos calcular y que no nos encarezca la obra como tal. Y por último, analizar si existen actividades complementarias no consideradas extraordinarias. Entonces, también hay que considerar que no porque diga ahí todo el concepto y todo lo necesario para su correcta ejecución, quiere decir que te voy a hacer todo lo que quiera. No, ahí también hay un límite. Y tienen que reconocer, el cliente tiene que reconocer que cuando existe el escenario, lo existe. Y no es por un error o por una misión nuestra. Una pequeña deficiencia ya del proyecto en la cual omitieron algunas actividades. Y bueno, nosotros las detectamos porque estamos ejecutando la obra y nos damos cuenta que esas no estaban consideradas en el presupuesto. Entonces, son extraordinarios y el cliente las tiene que reconocer. Ahí es donde entramos nosotros en analizar todo nuestro proyecto y detectar esas actividades que terminan siendo extraordinarias. Con este punto, con estas estrategias, más bien cerramos esta parte de los materiales. ¿De qué vamos a platicar? Los salarios, las obligaciones patronales e integración del salario real, destajos y subcontratos. Ahí platicaremos un poquito de qué es cada uno de ellos, sus definiciones, lo que incluye de herramienta y equipo de seguridad. Y te mostraré ahí un caso práctico. Entremos por las definiciones. Costo directo por mano de obra. Son las derogaciones por el pago de salarios reales del personal que intervienen directamente en la ejecución del concepto de trabajo, incluyendo el primer mando, cabo jefe de cuadrilla. No se considera el personal técnico, administrativo y de control, ya que corresponde a los costos indirectos. Vamos. ¿Estamos claros? ¿Cuánto paga la empresa? ¿Cuáles son los gastos que hace la empresa por el salario real del personal que ejecuta el concepto de trabajo? ¿Cuánto realmente es lo que está pagando la empresa por esa persona por hacer su actividad? Y aquí es un tema que es de los más fuertes, porque a final de cuentas la mano de obra es cara. Es muy cara para ti el saber cuánto estás pagando por ese maestro de obra que está ejecutando su actividad. Solamente vamos a incluir a aquellos que ejecutan el concepto de trabajo, incluyendo al cabo jefe de cuadrilla de ahí para abajo. Del cabo para arriba, pues nos mandaron a los indirectos. Hasta allá nos mandaron a nosotros. Antes que entremos al tema del cálculo del costo de la mano de obra, primeramente hablemos de las definiciones. Costo directo por mano de obra. Son las erogaciones por el pago de salarios reales del personal que intervienen directamente en la ejecución del concepto de trabajo, incluyendo el primer mando, cabo o jefe de cuadrilla. No se considera el personal técnico, administrativo y de control, ya que corresponden a los costos indirectos. Aquí lo que nos interesa a nosotros como empresa es cuánto es lo que realmente estoy pagando por salarios reales al trabajador, aquel que ejecuta el concepto de trabajo. ¿Cuánto es lo que realmente le estamos pagando? Y eso es algo que nos interesa mucho, ya que la mano de obra es cara. Hay obras que utilizan mucha mano de obra y que ahí es donde está la mayor carga del costo de la obra. Para nosotros como empresa sí es importante conocer cuánto es el costo real de la mano de obra. Y solamente de aquellos que ejecutan el concepto del trabajo, digo, el concepto de trabajo, perdón, del cabo para abajo, del cabo para arriba, todos nosotros que somos supervisores o superintendentes, pues no nos toca aquí, nos mandan a los indirectos, y allá cuando estemos hablando de indirectos, ahí platicaremos. ¿Qué es el salario? Cantidad de recibida en efectivo por el trabajador por los servicios prestados en la jornada de trabajo. El salario mínimo es lo que recibe el trabajador, lo que le llega a su bolsa. Salario mínimo, lo suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en lo material social, cultural y la educación obligatoria de sus hijos. Mencionamos el concepto de salario mínimo porque lo vamos a manejar más adelante. Otro concepto que es muy importante que tenemos que manejar también aquí es el salario base o salario nominal, también así conocido. Establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como salario diario mínimo obligatorio para las vigencias, zonas y categorías de trabajadores que ella misma establece. En algunas regiones, por condiciones económicas locales, los sindicatos o asociaciones gremiales establecen salarios mínimos diferentes a los de la mencionada comisión. Por lo que el analista de precios unitarios deberá considerar en sus análisis de costos los salarios realmente vigentes en la localidad donde se ejecutará la obra. El salario nominal es lo que recibe el trabajador, pero aquí contamos con una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La conocemos también como la CONASAMI. Entonces ahí están las diferentes categorías de lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Una cosa es el salario mínimo y otra cosa es lo mínimo que se le paga a un trabajador según su categoría. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos precisamente el salario mínimo y tenemos ahí las diferentes categorías y eso es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador. Eso lo tenemos que considerar. Salario base de cotización, al que se paga en efectivo al trabajador por un día transcurrido, incluyendo domingos, vacaciones y días festivos, mientras dura la relación laboral y por el cual fue contratado. En los casos en que procede, el trabajador se le deberá descontar lo que le corresponde por concepto de seguridad social y por impuestos sobre el producto del trabajo. En lo que sigue le nominaremos salario base. Salario base de cotización es también conocido como el salario con el que se nos da de alta en el seguro social. Una cosa es el salario base, lo que recibe el trabajador neto, lo que le llega a su bolsa, vía chequecito, sobrecito, transferencia, como sea. Y el salario base de cotización con ese salario es con el que nos dan de alta en el seguro social. Salario real. Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, constructivo de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o el de los contratos colectivos de trabajo en vigor. Muy importante aquí de que el salario real es lo que paga la empresa, lo que pagas tú al trabajador y que incluye todas las obligaciones obrero patronales que comúnmente así le decimos, que es lo que nos dice que son nuestras obligaciones el IMSS, el Infonavit y la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo calculamos la mano de obra? El costo. Pues la mano de obra se calcula en base al salario real sobre el rendimiento. ¿Qué es el salario real? El rendimiento, más adelante lo platicaremos. Pues ahí no tenemos mayores problemas. Pero aquí hablamos del salario real. ¿Cómo calculamos o de dónde sale el salario real? El salario real del personal incluirá las prestaciones laborales derivadas de la Ley Federal del Trabajo, contratos de trabajo y la Ley del IMSS. Eso incluye el salario real. El salario real va a ser igual al salario nominal o el salario tabulado para las diferentes categorías multiplicado por el factor de salario real. Recordemos que el salario base nominal es lo que recibe el trabajador, lo que llega a su bolsa. Lo vamos a multiplicar por el factor de salario real y eso nos va a dar el salario real. Aquí la pregunta es ¿Y qué es el factor de salario real? ¿Cómo sacamos ese factor? Muy sencillo. Bueno, ahí tenemos los salarios tabulados, como decía hace ratito, un ejemplo de lo que son los salarios tabulados. Aquí un pequeño tip. Esto te puede ayudar mucho. Toma nota. Tenemos ahí un tabulador donde tenemos nuestra categoría, tenemos lo que nos dice la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tenemos ahí el salario de mercado, es con el que vamos a trabajar. Recordemos que aquí hay oferta y demanda. Hay plazas donde a lo mejor la mano de obra es muy barata porque hay mucha mano de obra, pero hay plazas donde no hay mano de obra o no hay la mano de obra que necesitamos, obra calificada. O sea, encarece la mano de obra. La que tomaremos sería el salario real de mercado. Y considerar si es que hay un sindicato o hay sindicatos que de alguna manera esto influya más en el costo de la mano de obra, más bien que incremente el costo de la mano de obra, pues hay que considerarlo. Ese es el formatito que utilizamos y que te puede ser de mucha ayuda para controlar los costos de mano de obra. ¿Qué es el factor de salario real? Seguramente los tengo ahí pensando ¿y qué es eso del factor de salario real? El factor de salario va a ser igual y esto nos marca la normatividad del reglamento de ley de obras públicas, artículo 191, en la cual nos dice que el factor de salario real va a ser igual a PS. ¿Qué es PS? PS son las obligaciones soberopatronales derivadas de la ley del seguro social y la ley del Instituto Nacional de Fondo de Vivienda para los Trabajadores. PS va a representar todas las prestaciones que le da el seguro social al trabajador, entre esas va lo que hablamos de enfermedades sin maternidad, riesgos de trabajo, guarderías, sin vida, todas esas, más la que representa la del Infonavit, el derecho a la vivienda que tiene el trabajador que se va a reflejar en un crédito, todos esos representados en un decimal. eso es PS que va a multiplicar a la división de TP que representa los días realmente pagados durante un periodo anual dividido entre TL que representa los días realmente elaborados en un mismo periodo anual más la misma división, días pagados entre los días elaborados. eso sería el cálculo del factor de salario real y sería con lo primero que estaríamos calculando y aquí iríamos de regreso, ¿verdad? Calculamos primero factor de salario real, lo multiplicaríamos por el salario nominal y nos daría el salario real y llegaríamos a nuestra primera fórmula que dije al principio en la mano de ver va a ser igual salario real entre el rendimiento. Aquí es con lo primero que estaríamos empezando. Hay que considerar que en tu empresa en el costo de la mano de tu empresa debes de pensar y debes de ver los salarios. Tú tienes a lo mejor personal que lo tienes por nómina tienes también personal que trabaja por destajo hay que checar sus rendimientos capacidades experiencia conoce o no conoce sabe lo que tiene que hacer el volumen de obra y los sistemas constructivos que se manejan la condición contractual del cliente y ver lo que realmente se le va a pagar al trabajador y no podemos obviar lo que son los usos y costumbres locales muy importante porque eso influye también en el costo de la mano de obra sea como tengas contratada a la gente si la tienes contratada por destajo o la tienes por un salario al final de cuentas vas a tener un salario base y ese salario base es lo que recibe líquido del trabajador lo que recibe neto como tal y a eso se va a ver afectado por los días realmente pagados y los días realmente elaborados ese salario base va a ser afectado por esos dos temas y después vendrían lo que son todas las prestaciones sociales todas las obligaciones sobre patronales y todo eso sumado con los días realmente elaborados me va a resultar lo que es el factor de salario real no tenemos que considerar todo eso no podemos dejar pasar todos esos elementos que son los días realmente pagados durante un mismo periodo anual es lo que tiene derecho a recibir como compensación a su trabajo los siguientes pagos directos mínimos anuales primera instancia la cuota diaria eso no y si esto lo tenemos que considerar primera regla hay que ver cuántos días trae el año muy importante para aquellos que están en obra pública es importante leer las bases de licitación y si no lo trae claro en la base de licitación no te define bien cuántos días se debe de considerar para el año es pregunta obligada en la junta de aclaraciones que el funcionario nos diga cuántos días para este año porque tenemos criterios diferentes que nos los definan por prima vacacional 1.5 días que se considera el 25% de los 6 días que tiene como mínimo de vacaciones consideramos 1.5 y por aguinaldo el trabajador tiene derecho a 15 días como mínimo de aguinaldo todos esos son los días que realmente se le están pagando al trabajador para ello te quiero mostrar un pequeño aquí un caso práctico un pequeño ejercicio que tenemos aquí al alcance para que lo vayas verificando tú un ejercicio que aquí trabajo con esta hojita de cálculo y para ello haciendo un poquito más práctico aquí tenemos lo que son los días calendario 365 días los días de aguinaldo que son los 15 días y el 25% de una prima vacacional que corresponde a los 6 días que tiene como mínimo entonces aquí ya tengo 381.5 días el trabajador se le está pagando o la empresa tu empresa le está pagando 381.5 días esto es nada más por cumplir la ley federal del trabajo es lo mínimo a lo cual tiene derecho el trabajador nos regresamos aquí a nuestra presentación entonces ya tenemos los días realmente pagados vamos a los días realmente elaborados para la determinación total de los días que se elaboran en un año es necesario primero conocer el número de los días que no se elaboran los que no trabajamos los días que no se elaboran quedan comprendidos en los siguientes rubros tomando como partida los 365 días calendarios de lo que es el año hay que quitarle los 52 domingos los 7 días festivos los 6 días de vacaciones enfermedades no profesionales los días de costumbre y condiciones climatológicas ojo estos dos últimos días de costumbre y condiciones climatológicas no están normadas no hay un argumento legal que diga cuántos días de costumbre o cuántos días de condiciones climatológicas no las hay si estás en el sector público verifica en tus bases de licitación y si no levantar la mano en la junta de aclaraciones si estamos en el sector privado nosotros ahí podemos tomar la decisión si considero o no considero dependiendo en qué época del año trabajo si voy a trabajar en la temporada de lluvia seguramente sí voy a tener que tomar en cuenta los días de lluvia y por qué pues porque va a bajar mi rendimiento de trabajo así de sencillo y más si mi obra la tengo a la intemperie días de costumbre pues va a depender mucho de los días de costumbre que ya los platicaremos estos días son los que yo tengo que considerar que son los que están debidamente argumentados y que nos marca la ley federal del trabajo los que descansa a los que tiene derecho el trabajador ¿cuáles son esos días no laborales? por costumbre 3 de mayo digo es nuestro día no podemos dejar pasar esa crucecita día de Santa Cruz digo ese es nuestro día no puede pasar desapercibido jueves, viernes y sábado de Semana Santa para nuestros trabajadores usos y costumbres no es solamente jueves, viernes y sábado es la Semana Santa señores se la toman en serio primero y dos de noviembre o día de muertitos y más si caen miércoles y jueves seguramente ahí se ven hasta la siguiente semana ahora sí que nos pasan a decir Arqui si tiene tele ahí se ve y se van toda la semana son días de costumbres así están acostumbrados nuestra gente 12 de diciembre día de la virgen día de esa morenita días de festejo de carnaval o días del santro patrono ojo aguas allá no hay crisis en las fiestas patronales una o dos semanas de pachanga patronal aguas con esos festejos del santo patrono porque allá no hay crisis si se van y se van a festejar son días de costumbre que no podemos dejar pasar tal vez para nuestro cálculo normativamente no los puedo considerar los debería de considerar mi planeación y programación de obra porque ahí sí me van a afectar los tengo que considerar utilizando nuevamente aquí nuestro hojita de cálculo en la segunda parte a partir de la fila número 6 si se dan cuenta tenemos ahí los rubros de los días no laborables cuántos domingos hay 52 domingos tenemos 6 días de vacaciones que es lo mínimo que le corresponde al trabajador días festivos oficiales 7 días de permiso y enfermedad no profesional punto 5 de día es casi casi estamos hablando de dos meses que no trabajamos a los días calendario le resto los días no laborados y me va a dar los días realmente trabajados que son 299.5 en este pequeño ejercicio de ejemplo que te estoy mostrando y entonces hacemos lo que nos dice la fórmula días pagados entre días laborados los 381.5 días entre los 299.5 y entonces tenemos allí en la fila 17 días pagados entre días laborados nos da un factor de 1.2737 si recuerdan en las definiciones hablamos del salario base de cotización en la cual decía que incluye los días de descanso y los días domingos eso quiere decir que entonces vamos a calcular el factor de salario base de cotización ¿cómo se calcula este? dividiendo los días pagados que son los 381.5 entre los días calendario que son los 365 días y nos va a dar un factor de 1.040 0452.05 ese factor lo necesitamos ¿para qué? para calcular el salario base de cotización ¿qué fue lo que dije hace rato? el salario base de cotización es el salario con el que nos dan de alta en el seguro social ya tengo dos factores que yo necesito días pagados días laborados y el factor de salario base de cotización ¿para qué lo necesito esto? pues lo necesito precisamente para empezar a calcular el factor de salario real ahí tienes esta hojita de cálculo de factores salariales comúnmente le llamamos la sábana y aquí lo tenemos de izquierda a derecha las columnas en la primera columna que es la columna tengo la categoría luego tengo la descripción de la categoría ¿qué categoría es? ahí están todos los trabajadores tengo su salario nominal salario ojo acuérdense salario de mercado a lo mejor para mí un ayudante vale 200 pesos pero a lo mejor para ti en tu plaza donde estás a lo mejor cuesta más a lo mejor te cuesta 300 pero es tu plaza ojo es salario de mercado según donde estemos trabajando eso lo voy a multiplicar por el factor salario base de cotización el 1.0452055 que al multiplicarlo voy a tomar de ejemplo el ayudante los 200 pesos lo multiplico por ese factor de salario base y me va a dar el salario base de cotización de 209 y con ese salario es con el que damos de alta al trabajador durante el periodo de trabajo lo que dure el tiempo determinado lo que dura la obra es el tiempo que va a estar dado de alta ese trabajador 209 y así con todos ellos hasta ahí lo vamos a dejar nada más tantito en este pequeño ejemplo que estoy mostrando y ya más adelante vamos a platicarlo vamos a ver lo que es PS la seguridad social ¿cuál es la seguridad social? una obligación patronal la ley del seguro social norma las cuotas que son pagadas por el patrón el trabajador y el estado siendo la aportación del patrón la que se incluye en el costo directo por la mano de obra en el caso de salarios mínimos la ley federal del trabajo señala que este quedará exento de cualquier deducción por lo que la cuota correspondiente al trabajador la pagará el patrón ¿cuáles son esas obligaciones patronales? hace rato había comentado PS esto es PS ya en específico obligaciones obrero patronales que incluyen la enfermedad de maternidad enfermedad de maternidad cuota fija y excedente enfermedad de maternidad prestaciones en dinero invalidez y vida se entiende edad avanzada y vejez riesgo de trabajo esto es variable para cada empresa guardería sistema de oro para el retiro y el infonavis son las obligaciones obrero patronales en cuestiones de seguridad social y en cuestiones de vivienda ¿qué es PS? por su definición obligaciones sobre patronales derivadas de la ley del seguro social y la ley del infonavis y estas representadas en una fracción decimal y como verás aquí en esta tabla pues aquí tenemos todas las aportaciones tanto en lo social que son los primeros renglones y el último renglón que es del infonavis todas esas ahí están todas marcadas sus porcentajes lo que le corresponde al patrón al trabajador y la suma de ambas todas estas calculadas sobre salario base de cotización y aquí empezamos a hablar de otro tema y es algo que tenemos que ya manejar que es la UMA cuando hablamos de los excedentes entonces hablamos de que se tiene que calvar sobre el valor de la UMA ya tenemos toda esta parte de aquí de lo que es PS y todo lo que comprende las obligaciones son patronales y te lo muestro aquí en este pequeño ejercicio que tenemos aquí de Excel mi hojita de cálculo en la cual yo me apoyo ahí tenemos en la fila 2 tienes todas las obligaciones patronales ahí están el argumento legal y sobre de que se calculan y sus porcentajes cada uno de ellos como te darás cuenta aquí tenemos todo el cálculo riesgo de trabajo guardería sistema de ropa el retiro el infonavir el impuesto sobre la nómina este punto este tema es un impuesto es un impuesto local una vez que tenemos ya toda la suma de prestaciones ya tengo entonces posteriormente aquí en esta columna que es la columna R tenemos todas las prestaciones la suma de todas las prestaciones obligaciones no patronales y para hacer la división con el salario base de cotización me va a permitir tener ese número decimal que decía al principio su representación en un número decimal hasta ahí estamos me regreso mi presentación ok estamos hasta ahí dice las obligaciones patronales derivadas de la ley del seguro social y del IMSS digo perdón y del infonavir va a ser igual a todas esas prestaciones IMSS más infonavir más lo que nos indica el impuesto sobre la nómina todo eso dividido sobre el salario base de cotización lo que es el salario nominal por el factor de salario base de cotización lo dividimos y nos va a dar esa decimal estamos claros hasta ahí lo que te mostré hace ratito en la hoja de Excel al hacer toda la operación del factor de salario real multiplicar esa fracción que es PS que va a multiplicar al factor de los días pagados entre los días laborados más la misma división nos va a dar el factor de salario real me paso tantito a través a mi hoja de Excel como te darás cuenta y en la columna U tenemos lo que es el factor de salario real una vez hecho todas las operaciones obligaciones sobre patronales que es S y en la columna T que son los días pagados días laborados haciendo toda la fórmula que tenemos en la columna U nos va a dar el factor de salario real ahí lo tienes en la columna U me regreso para acá otra vez en nuestra presentación entonces decimos que el salario real va a ser igual al salario nominal multiplicado por el factor de salario real ahora si ya conozco el factor de salario real conozco el salario nominal y simplemente hago esa pequeña multiplicación entonces tomo de ejemplo así rapidísimo el ayudante ¿cuánto gana? 200 pesos es el salario nominal lo multiplico por el factor de salario real que es 1.65726 y me dice que el salario real para el ayudante es de 331.45 lo que yo le voy a cobrar al cliente va a ser ese valor el de 331.45 es el salario real ya que incluye ahí todas las obligaciones obrero patronales que nos marca el IMSS que nos marca el el Infonavit y que nos marca la ley federal del trabajo y como tendrás cuenta pues así están para todas las categorías me regreso tantito a lo que dije al principio cuando empezamos a platicar de la mano de obra dije hace rato la mano de obra es lo más caro que tenemos en los insumos de la obra digo hay obras donde utilizamos mucho personal hay otras obras donde no hay mucho personal pero eso no quiere decir que sea barata es carísima cuando tenemos a un personal que no está produciendo por las razones que sean en realidad lo que estoy perdiendo no son los 200 pesos que le pago al ayudante sino en realidad estoy perdiendo 331.45 porque yo le sigo pagando al seguro social mis obligaciones sobre patronales yo no le podía decir al seguro oiga hoy no te pago una semana del ayudante porque no hizo nada para el seguro social se paga completito no me cuesta 200 pesos en realidad el señor me cuesta 331.45 por eso es muy importante que la empresa sepa cuál es el costo real de la mano de obra y es algo que a veces nos hace ruido en la cabeza entonces ya conozco el salario real ahora bien necesito saber cuánto cuesta la mano de obra a nuestra fórmula de origen salario real entre el rendimiento entonces ahora tendríamos que estar hablando qué es el rendimiento como tal de origen de origen de origen de origen Gracias por ver el video.